A ustedes señores chulos de la radio, el programa de 5 años pero nosotros vamos a tocar 4 temas y vamos a tocar 5, uno por año y probar Ustedes gracias Tu labio se somente Ya no esperes más, el tiempo no va a regresar Ya no esperes más Nada es casualidad Ya esperaba mucho más Así ya no puedo Respirar Damn I need you so I need you fucking love I love you so I need you fucking love Pero la noche ya no está El día se te va a escapar Libera toda tu ansiedad Ahora yo te espero Lo que parecieron Pero la noche ya no está Pero la noche ya no está I need you fucking love I need you fucking love Ahora yo te espero Puto quemar el cielo Puto quemar el cielo Ahora yo te espero Puto quemar el cielo I need you so I need you so I need you love I need you so I need you love I need you so I need you fucking love Fuckin' love Fuckin' love Alicio Blanca En vivo Acústico de la Cueva Muchísimas gracias Adiós